Bueno amigos, ¿qué les parece si iniciamos con nuestros deliciosos esquites? Así es que ahí les va. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, pues es prender nuestra estufa. Ahí está. Ponemos nuestra cacerola para ponerlo ahí. Vamos a vaciarle un poquito de aceite para que se comience a calentar y a freír en lo que nosotros desgranamos nuestros elotes. Yo creo que con ese es suficiente. Y ahora sí, en lo que esto se calienta, nosotros vamos a tomar nuestro elote por aquí para desgranarlo. Con mucho cuidado aquí, pues ya vamos limpiando. Y esto se tiene que hacer como en zig zag, solo que sí es como un poquito de fuerza lo que se tiene que ir aplicando. Ahí van cayendo algunos. Entonces, bueno, ahí está. Ya quedó listo. Ponemos esto por acá. Después vamos a vaciar por aquí. Y checamos que ya está caliente. Ahí está caliente. Vamos a poner nuestra cebolla. Entonces ponemos toda nuestra cebolla para que se empiece a freír. Ponemos por acá esto. Le movemos tantito para que toda absorba el aceite que pusimos. Ponemos el chilito picado, que qué rico también esto. Ahí está. Nuestro epazote también, para que les dé sabor. Las abuelas siempre cocinaban con epazote, ¿no? Recuerdo yo hasta los frijoles también le ponen luego epazote. Que da un toque delicioso, todo especial. Ahí está. Lo dejamos que se empiece a freír ahí. Vamos a desgranar otro elote. Entonces, dependiendo de las visitas que vayan a tener, si esperan dos, cuatro personas, vamos a desgranar otro más en lo que se calienta ahí el aceite con la cebolla, el elote, todo. Entonces, ahí lo seguimos desgranando. Es un poco complicado, pero es fácil de hacer. Y más si lo hacen con cariño, para que sea unos ricos esquites, para que podamos acompañar nuestras ceñitas y todo esto tan rico que estamos cocinando. Bueno, ahí está. Ya es nuestro último elote para desgranar. Listísimo. Ahí están. Entonces, bueno, esto lo vamos a poner acá. De verdad que la televisión tiene magia, pero si ustedes pudieran oler qué rico huele esta combinación de la cebollita, el epazote, el chilito. Bueno, de verdad que ya se lo estarían saboreando igual que yo. Entonces, bueno, vaciamos aquí todos nuestros elotitos desgranados. Entonces, ahí lo revolvemos. Lo vamos a dejar destapado. Ay, qué rico huele. Ya había comido ya todo, ya se nadie más y ahora ya tengo un hambre. Pero bueno, listo. Ahí está. Esto lo vamos a dejar reposar cinco minutitos. Y después nosotros vamos a poner aquí nuestros esquites para que vean qué presentación, para que aparte del olor tan rico, más se le antoje a nuestros invitados o a nuestros seres queridos que les estamos preparando este platillo. Ya después de cinco minutos de dejarlos sazonar y que agarren saborcito todo del chile, del epazote y la cebollita, ya están más que listos para la presentación. La presentación que tenemos acá es en una lechuga como que más formal, más nice y todo. Obviamente siempre los vemos en la calle con un vasito de unicel, que por cierto no compren ya nada de unicel, porque tarda mucho tiempo en biodegradarse y es malo para cuidar el planeta y todo este rollo ecologista, si a ustedes les interesa. Ya que están aquí servidos en la lechuga, les vamos a poner tantita mayonesa, ahora sí que al gusto, como ustedes quieran. Ahí está. Yo no como tanta mayonesa, así es que para mí es suficiente esa cantidad. Después le ponemos quesito, el quesito rallado, que qué rico es el saborcito del queso. Y después picante el chilito. Obviamente ese sí le entra durísimo al chilito, hay cada quien al gusto y no faltaba más que limón. El delicioso toque de limón. Ahí está. Y ya están más que listos nuestros esquitos. ¿Qué les parece? ¿Listos para que los probemos? Entonces vamos a probarlos, a ver qué les parece en su casita. Pues vamos a revolver aquí un poquito. Ahí está. Está delicioso, de verdad. Este es un rico platillo mexicano para acompañar nuestras semitas de mole y pues para prepararle a todos nuestros seres queridos. Estos fueron los deliciosos esquites. Vámonos con los ingredientes. ¿Qué les parece? Pongan muchísima atención. Cuatro elotes tiernos. Una cebolla. Una ramita de pasote. Tres chiles serranos. Y para acompañar, mayonesa, queso rallado, limón y chile en polvo.